Yo solo tengo ojos para ti, mi adorado Estelita. Yo sé que tú sí me quieres como soy. Y que no importa si ves una chica más distinguida y elegante que yo. Si tú quisieras, tú podrías ser muchísimo más distinguida y elegante que cualquier Chantal. ¡Oh, por Dios, Estelita! ¡Estás alta! ¡Tan alta como una modelo de pasarela! ¿De verdad, Fideíto? ¡Sí, lo digo en serio! ¡Hasta podrías hacer ese TikTok de... Ella le dice la modelo y serías una tendencia mundial. ¡Ay, lo dices porque eres mi enamorado, no? Lo digo porque estoy 100% convencido de eso. A ver, modela y mueve tu cabello. No, no sé. A ver, tú enséñame. Ya, mira. A ver, tú ahora. Ay, no, Fideíto. No creo que lo pueda hacer. ¿Cómo no te va a salir si a ti te sale todo bien? Las fotos que te tomas, cuando vas a publicar una foto, el mensaje que pones, tienes todo para ser una modelo perfecta. Además, estás más buena que un pollito a la brasa. Ay, me dio hambre. ¿Quieres ir a comer un octavito de pollo? Ay, Fideíto, de verdad, gracias. Gracias por la invitación y por todo lo que dices. Pero no creo que pueda caminar con estos tacos. Son muy altos. ¿Y cómo hiciste para venir hasta aquí? Tuve que bajarme de los tacos en todo el camino y recién me los acabo de poner. Si eso no es muy elegante, ¿qué digamos? Es que realmente es muy difícil ser fina y elegante, Fideíto, con estos tacos 15. Pero podría ser distinguida, fina y elegante, con zapatillas. Claro. Solo que no tendré la misma postura, el mismo porte, ¿no? Bueno, pero por el porte que ni te importe, Estelita. Tú te puedes bajar cuando quieras e igual vas a estar por lo alto. ¿Y no me vas a ver distinta? Yo solo te puedo ver con ojitos de amor, Estelita. ¿Con tacos o sin tacos? Ay, qué bueno. Para que descanse mis pantorrillas. ¿Yo era más alto? ¿Y? Perfecto. ¿Qué tal me salió bien? Increíble, ¿verdad, Estelita? Te salió espectacular. Ahora, ahora lo voy a hacer con tacos. Ay, Estelita, a esa altura vas a parecer una diosa del Olimpo. ¿Y cómo se ve una diosa del Olimpo? Como Artemisa, más o menos. ¿Y cómo se ve Artemisa? Ah, pues... Vito, trajamelo esta cosa. Sí, Estelita. Sí, Estelita. Rápido. 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 Ay, la Chanti. Qué linda sorpresa, reinita. Hola, Fanny. Bien apenas pude. Cuéntame, ¿para qué me necesitas? No, para nada. Lo que pasa es que me encanta disfrutar de tu compañía. ¿Ah? Cuéntame, ¿cómo van las cosas con Betito? Bueno, hablamos todo el día. Ay, ya, ya, pero pasa, pásame, cuéntase adentro de la casita. Pasa, porque por aquí hay muchos sapos, sapas y sapos. ¿Viste que traía otra ropa? ¿Quién traía otra ropa? La Chantal, desgraciada. No repite la ropa, Fideo. Yo tampoco repito que tiene eso de malo. El problema es que yo no tengo otra ropa más elegante, ¿no entiendes? Pero bueno, no importa. Vamos a caminar, quiero usar mi outfit. Contigo hasta el fin del mundo, Estelita. Vamos. Estelita, si quieres evitar encuentros desafortunados, sería mejor que crucemos. O de lo contrario, el cruce con la señorita elegante va a ser inevitable. Sí, vamos. Mejor. Ay, qué lindo tenerte, mi Chanty, ¿sá? Ven cuando quieras, ¿sá? Ay, mira, ahí está Estela con el espagueti ese. Ay, no, yo no quiero tener problemas con su ex enamorada. No, no, no los vas a tener, hijita, tú tranquila, que ya esa chihuahua rabiosa está bien advertidita. ¿Está llevando algún tipo de tratamiento? Ay, no, la verdad lo de ella ya no tiene arreglo. Pobre. La verdad es que todos los de la familia son así, medios tocaditos, tronaditos todos, pero tú tranquila, contigo no es, no pasa nada. Besito, mi amor. Vaya usted, camine por la sombra, porque los bombones se derriten. Adiós. Chao. Fideu, Fideu, este es mi momento. ¿Segura? Sí. Ok, sí. Ok. Ok. ¡No!